¿Qué es el instrumento musical? Están deseando empezar su carrera musical y por falta de instrumento no se convierten en verdaderos genios de la música. Bueno, no sé, no sé si tanto, pero en general el muy, 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 muy pequeño comienza, no sé si califica como instrumento el toc-toc, esos dos palitos. Es un chocolatín, es eso. A mí me encanta, uno que trae todas las almendras, pero no es un instrumento, es un chocolate. No es lo mismo un chocolate que un instrumento. No, por ejemplo, golpear dos chocolates. Ah, no, no, no. ¿Es el palo de escoba cortado? ¿Cómo le va a dar un palo de escoba cortado a un niño de cuatro años para que se convierta en un Gustavo Adolfo Becker? Bueno, ¿qué tiene que ver Becker en esto, señor? El niño golpea eso en el jardín, eso, el triángulo. Ah, sí. Son todos simples, instrumentos muy, muy, muy simples. Aquí tengo uno mismo. ¿Cuál tiene? Esto es un tacho. Sí, sí. Y este, otro tacho. Bueno, como tachos suenan bastante bien. Son campanas. No, pero campanas no le compran, ¿eh? No, son caras. Sí, son caras, instalarlas son caras. ¿Cuál es el mejor instrumento? Para mí... Yo no sé por qué en las escuelas insisten con la flauta dulce. La flauta dulce es dificilísimo. Como primer instrumento, le encaja... No, no, los agujeros están mal hechos. Al niño se le mete el dedo dentro del agujero. Sí. Son agujeros muy grandes. ¿Qué tal, señora? Y al niño se le queda el dedo encajado en el agujero. Es que el niño es chico. Y lo tiene que ir a buscar la madre al colegio. Venga a buscarlo, señora, que no sabe lo que le pasó a su hijo. No, señor. En la clase de música con la flauta dulce. Es que a veces el niño, con la flauta dulce, debe pedir dedos prestados. Alguien que le tape el agujero, porque para algunos se lo puede tapar uno mismo, ¿no? Sí, sí. Pero después hay algunos... Claro, que tiene que hacérselo tapar por un amigo. Sí. O por la maestra. Alguien que ponga el dedo ahí y que sepa sacarlo a tiempo. Sí, sí. Y sin titubear, además, porque la nota sale mal. ¿Usted está de acuerdo con las orquestas infantiles? ¿Por qué hoy están en desacuerdo? Porque son horribles. Bueno, no sé. Están aprendiendo, los chicos. En nuestro jardín de infantes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy profesor del jardín de infantes. Qué lindo, me imagino, ese jardín debe ser una alegría. Lo hacemos tocar con peines y papel de cera. Con papel de seda y el peine. Ahora, es un poco antihigiénico, ¿no? Porque el niño trae el peine de la casa y por ahí es un peine que lo usan tíos con caspa. Señor. Abuelos con ceborrea. O hermanitos con piojo. Y entonces viene acá y esto es un caldo de cultivo. Se llevan a la boca peines fingiendo que son, por ejemplo, trompetas o saxófonos. Y resulta que no. No, suena parecido, pero tiene... Sueña parecido a esto. Más o menos como la hinchada argentina cantando el himno, suena. Instrumentos... Buenas tardes, soy médico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado. Soy médico de la televisión, así que calculo. No, es médico, el que está en televisión es otro asunto. Todos los instrumentos musicales son muy peligrosos, muy contagiosos. Bueno, los que son los de viento... ¿Por qué mueve la cabeza así, Diego? Porque sí, estoy poniendo cara de médico. Bueno, no. Los instrumentos de viento, sobre todo la armónica. No, la armónica. La armónica es escupida de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Muchas veces. Evidentemente aquí la tengo, mire. Sí, se le acabó el aire. Porque el niño, por supuesto, es un aprendiz. Nosotros hemos llevado esta armónica al laboratorio y tenía más microbios por centímetro cuadrado que Europa durante la peste negra. ¿Se puede limpiar la armónica? ¿Hay un proceso higiénico de armónica? Y nosotros cuando la limpiamos, son tres días para limpiarla. Y después la dejamos 20 días en el freezer para que se mueran todos los... Y la espolvoreamos con RAID, con todo eso. Sí, señor. Cuidado al volver a usarla porque... Claro, tenemos el salón de música aquí, pero como son tan contagiosos los instrumentos, los desinfectamos. Pero la armónica no se puede compartir. No es para compartir. ¿Cómo no la va a compartir? Son 45 alumnos. Tocamos un rato cada uno. No, a mí me parece que no. Es una porquería, mire. Las cosas que sacamos de adentro de las armónicas. Además, los chicos vienen de la escuela, comen la merienda, después con la armónica. No, no, la merienda siempre después de la clase de música. Y bueno, no sé. Primero la clase de música, después la merienda. Encuentra a Manón Escolar. Para no hablar de todos los instrumentos de soplar, de meter en la boca. Mire, a mí me decía un trompetista, Guilespi, que trabajaba acá antes. Que él cuando era chico empezó a tocar la trompeta y le contagiaba. Sí, contagiaba. Sí, contagiaba. Porque tenían una sola. En la escuela de trompeta que tenía él, tenían una sola trompeta para todos. ¿Una sola trompeta? ¿Cuántos alumnos eran? 27. Y 27, ¿no? Sí. Y bueno, entonces iban tocando cada uno la correspondiente trompeta. O mejor. Y así 27 veces. 27 veces y lo mismo, claro. Se infecta todo. Otra cosa, instrumento de viento. Por ahí el niño aspira violentamente y se traga. ¿Una armónica chiquita? No, no. Soy médico. Sí, ¿cómo le va? La cantidad de armónicas que se tragan por año los niños, así en promedio, ¿no? Sí. Casi al final del año no hay un niño que no se haya tragado una armónica. No, discúlpeme. La fábrica Hohner progresa porque los niños, las están haciendo cada vez más chicas las armónicas. Porque... Los niños se la tragan. Cuanto más armónicas traguen los niños, más tendrán que comprar. Bueno, qué crueldad. ¿De qué se ríe? Usted es médico, me parece. De una crueldad total. Señor Hohner. Además, el niño va sonando, le diagnostican neumonía a cada rato. Va respirando, sí. La verdad se traga una armónica. Mire cómo respira el nene. Mire cuando corre. Mire si corre. Se agita. Pobrecito. Ahí lo alargó, mire. Aproveché. Sí. Esta armónica es la suya. Llévesela. No, es muy asqueroso la armónica. Vio que León Gézco se las pone... Soy médico, soy médico cirujano. Nosotros operamos de la armónica, mucho. Y, bueno, con las armónicas que sacamos de los niños, las donamos al Conservatorio Nacional. No, pero no puede. No puede sacar... Una armónica extirpada del interior de un cuerpo, no puede estar circulando por las bocas... La lavamos. Pero sí, señor, pero de todos modos. Tengo abajo la canilla y la lavamos. No, es peligroso. ¿Qué hay de los instrumentos de percusión? Buenas tardes. Sí, los de percusión... Buenas tardes. Vengo a comprar instrumentos de percusión porque a mis hijos les encanta tocar la pandereta. Por ejemplo, ¿tienen pandereta? Mire. Ahí está, mire. Un pandeiro es este. Mi hermana toca la flauta y la otra la pandereta. Sí. Me hablaron de su familia. Mi hermana más chica. La conozco a su familia, me dan bien seguido por acá. ¿Cuánto cuesta una pandereta más o menos? Esta está en oferta. Justo tiene suerte porque viene un día de oferta. Hoy es el día de la pandereta. Ajá, claro. Y está saliendo. Y celebra el día internacional de la pandereta, ¿no? El día internacional. Sí, claro. Sí, lo recuerdo. En homenaje al rey de la pandereta, Johan Garrick. Sí. Bueno, salvó un barco prácticamente. Con él. Jocando la pandereta porque se había roto en la niebla, se les había descompuesto al barco la sirena. Ah. Entonces entraban al puerto de Nueva York, un día de mucha niebla, y todos los barcos... ¿Y este? No, no. Ese barco no le andaba. No le andaba la bocina. Y se le venían todos encima. Entonces Johan Garrick tomó la pandereta y empezó a agitarla y listo. Y listo. No se escucha la pandereta. No, no. Pero por suerte no se hundieron. Bueno, pero... Entonces, al bajar, dijeron, nos salvaste la vida a todos, Johan. Bueno, qué fácil se ganaron los laurel algunos. Desde ese día es en Nueva York, el día de la pandereta, que es hoy. Bueno, sí, se celebra en todo el mundo. Por eso hoy ofrecemos dos panderetas al precio de una. Ajá. ¿Al precio de cuál? De una pandereta. ¿Qué otro instrumento tiene así? ¿Qué tal el bombo? Ese que toca el bombo lo toca de mala gana. No, instrumentos más... Como de cotillón, digamos. Ah, de juguete. ¿Quién es comprometido con la música? No, pero ¿sabes qué? No, con la simple alegría. Pero es muy triste eso. Bueno, el silbato... El pito, liso y llano. No es instrumento musical. Por ejemplo, ¿se considera un instrumento musical el pito? No. El que tocan los referis. El pito es una flauta incompleta, señor. Le dieron... Nosotros fabricamos silbatos para árbitros. Especialmente para árbitros. Pero también para... Bueno, para alguna intervención en la Orquesta Sinfónica Nacional. No hay mucho para... No hay, por ahora no hay nada. No, no. Pero no se pierden las esperanzas. Y nosotros exigimos que por lo menos un músico... Pero el tipo está parado, no hace nada. Está ahí, le pagan por mes un sueldo mínimo. Y está ahí con el pito en la mano esperando... Que el director le da algo... Y toque. No, pero no le dice nunca el director toque. Hay una canción que es Tocapito que te amo. Pero me parece que no es esa. No es con silbato esa, no, no. Nosotros fabricamos pitos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y con una técnica especial. Que es que teníamos antes dificultades para poner adentro el garbanzo. ¿Por qué dificultades? Bueno, porque si podíamos meter el garbanzo adentro... Sí. Después se salía. Pero... Y si era del tamaño suficiente para que no se saliera, entonces no lo podíamos poner. En un tiempo construíamos los silbatos alrededor del garbanzo. Y bueno, sí, ese... Pero... Ahora tenemos otra técnica que es... Usted le mete el garbanzo seco adentro. Sí. Y cuando está dentro del silbato, le moja el garbanzo. Se hincha. Se hincha. El garbanzo se hincha y no se sale mal. Y usted puede tocar todo lo que quiera. Le puedo traer aquí al referee famoso. No, pero ¿qué tiene que ver el referee famoso con el silbato, señor? Han tocado pito en todo el mundo sin que nunca se le saliera el garbanzo. Pero... En una época... Se le salía. A cada momento tocaban pito buscando el garbanzo por la cancha. Y es un peligro, además, porque dispara a los demás. Ahora, creo que el pito de los árbitros contemporáneos es sin garbanzo. Vio que es un silbato... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es digital. No, digital, no, no sé qué es. Se pone en el dedo. No sé de cómo es. No, es eléctrico. Es electrónico. Pero es peligroso si es electrónico. Se lo lleva a la boca. Ya no viene con garbanzo. Pero, sin embargo, veo que la FIFA se resiste. A todos se resiste la FIFA. A todos se resiste. Se resiste a cualquier modificación que perturbe el tongo. Sí. Sí. Para eso tiene buenos referis. Se resiste a las cámaras fotográficas. Sí, a todos. A todos. Pero, bueno, si quiere llevar un pito para su hijo, es un regalo que siempre se agradece. Quizá no el día que uno lo hace el regalo, sino más adelante. ¿Cuándo? Porque... Y el día de mañana. No, pero... El niño, los mejores regalos son los que el niño agradece mucho después. No me parece, porque el niño quiere ser músico. Nunca he visto un caso de agradecimiento retardado. Gracias y a uno se lo agradecen el día que se lo hizo el regalo. Miren si se lo van a agradecer 30 años después. No, pero alguno le dice... Te quiero agradecer, padre, porque no me dejaste ver el Club del Clan. Sí, te agradezco las medias que me... No, pero los no, los no se agradecen. Las prohibiciones. Las prohibiciones. Yo le agradezco a mi viejo que no me dejaba... Nada, no me dejaba nada. No me dejaba... Escribir en las ventanillas malas palabras. Malas palabras. No me dejaba de sucio. Ni tomar grapa chisotis. Sí. Hoy se lo agradezco. Hoy se lo agradezco, sí. Y por eso se lo sueño a mis hijos también. Le digo, te fajo si escribís la Vame Sucio en un auto que está... Usted es un buen padre, veo, ¿eh? Igual que también yo lo soy. ¡Ah! Sí, señor. Sí, señor. El arbolito tiene que crecer derecho, viejo. Sí, sí, sí. Yo le digo siempre a mi hijo... No me escuchan, ¿no? Ajá. Pero le digo, mirá... Es así como te estoy diciendo. Está muy bien, está muy bien. El día de mañana se lo va a agradecer. El día de mañana me lo van a agradecer. El día de mañana se lo va a agradecer. A veces le digo, es preferible... Y en cambio no que... ¿Que qué? Ah, yo le conozco... No sé la letra, sé la música. Bueno, sí, sí, pero bueno. Algo tiene que... Solo la música de los consejos, entonces le doy consejos así, y ellos después lo rellenan como quieran. No, pero no, no es un consejo eso. El recuerdo, vio, como es ficcional, porque pasan 30 años, y si mi viejo siempre me decía, es preferible que... Antes que... Ah, sí, sí. Eso sí. Qué lindo es recuerdo. Qué gran, sí, sí. En la música, en la letra no tanto. Gran tipo. Bueno, disculpe, pero... No, pero el niño... Instrumentos electrónicos. A mí me gustan esos instrumentos... Pero para los chicos, sí. Que tocan solos. Ah, estos pianos. Con un solo, claro, con un solo dedo. Este ponele. Sí. Cualquiera, no importa. Este o este. Sí. Y entonces... Usted pone una base musical. Claro. Sí, amigos. Vamos a bailar... Vamos a bailar... Y a practicar... La música que todos quieren escuchar... Por FM Música. Y suena así, y suena así, y suena así. Ay, 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 ay. Muy bien. Ay, cómo toca el mele. Sí, señora. Es una música ideal... Para esta hora de la noche, una y media de la mañana en Buenos Aires. Arriba, arriba. Claro que sí. Qué bien que toca a su hijo. Sí. Perdimos 30% de oyentes... Sí, sí. Mínimo. Que creyeron que se habían equivocado. Son oyentes de la FM. No hay peor cosa para un niño que le regalen, por ejemplo, una guitarra, pero de juguete. Claro, la guitarra de juguete no sirve. Que suena así. Usted sabe que tienen una cuerda sola. Ay, va a pasar. Y va dando vuelta por todas las clavijas, y va desde arriba para abajo, y es una cuerda sola. Yo había cometido el error una vez, a mi niño muy pequeño, le regalé una guitarra de juguete. Cuidado que son peligrosos. Como su venido... No, ¿sabe qué? Jugaba a la paleta después con la guitarra. Ah, está muy emocionado. Del otro lado le daba contra una paleta. Me habían regalado una raqueta y yo tocaba. Bueno, el niño que... Ya me había aprendido la polonesa. El niño que tiene una vocación muy marcada por la música... Sí, sí. Transforma cualquier cosa en una paleta musical. Ah, sí, sí, sí. Porque usted, con voluntad en su casa, con las cosas que tiene en su casa... Puede hacer música. Puede hacer... Y esa es la verdadera música. A mí me gusta dejar que el niño se exprese. No enseñarle así académicamente. Ah, no, eso en casa no entra. Bueno, pero... En la escuela, a la escuela le... Sí, le tiene que... No, ¿dónde vio? ¿En la escuela académicamente? Bueno, sí. No, en la escuela es donde van a jorobar. Le dan a uno un pito, otro una corneta, y el otro agarra la tapa de una olla. Ese es el colegio. Bueno, en la escuela... No, no en la escuela. En la casa... Tampoco. Se puede hacer música con la tabla de lavar... Sí, el lavarropa. Bueno, no sé si lavarropa. El lavarropa, sí, el lavarropa es fantástico para hacer música. Hace música lavarropa. Mi nene es increíble con el lavarropa. ¡Otra vez, amigos! Es mucho más lindo hacer un programa así. Bueno, ¿qué va a llevar entonces? Bueno, mire, no, yo quiero hacer el curso para hacer instrumentos musicales en mi casa, porque a mí me regalaron una quena. Ah, qué linda la quena. Yo tengo un problema con la quena. Sí, ¿cuál? Y no hace sonido, no tiene sonido la quena. Ah, es una quena sorda. En realidad muda. La sople por donde la sople. ¿Estás seguro que la estás soplando por el agujero correcto? Bueno, no sé. A ver, sople, sople, sople. ¿Cuál es la quena? Momento, ¿cuál es? Mire, esta. Ah, no. No, esta, señor. Mire. ¿Qué pasa? ¿Le pongo más la boca? Sí, sí, sí. ¿Hay que tapar alguna otra cosa? A ver, déle otra vez. Me parece que usted se equivocó de ventanilla también. Pero, no, señor. No, no, tiene que soplar por el otro agujero. ¿Por el otro agujero? Del otro lado. O aspirar por ese, a ver. A ver, no será que... Tiene que prender primero el coso. Le vendieron una quena aspirada. ¿Y cómo es la quena aspirada? Es igual que la otra, pero en vez de soplar, tiene que chupar. Pero yo no la acuerdo, es una bombilla eso, señor. Claro, claro. Es la famosa quena bombilla. A ver, usted chupe, chupe, chupe. A ver. Más fuerte. Mira, y suena, ¿vio? Muy bien. Ah, era cuestión de chupar. A ver, chupe otra vez. Más fuerte. Más larga. Estoy cansado, estoy cansado. Bueno, ¿se la envuelvo o la llevo puesta? No, la llevo hoy. Me voy practicando. ¿Cómo se llama al que toca la quena? Porque el que toca la flauta es flautista. El quenista, entonces. ¿Es quenista? Debe ser. El quenista de Hamelin. Es curioso, no conozco ningún quenista. No quiere llevar, tenemos el pincullo, que es como una quena, que es lo que usted llama quena, es el pincullo. Ah, debe ser eso. El que trae un corcho, el que suena solo. Sí. En la quena lo tenés que hacer, el sonido. En el pincullo sopla y suena, es más sencillo. Ah, por eso no me salió eso. Tenemos toda clase de instrumentos de caña. Ah, el cico. Empezando por el barrilete. Bueno. El cico no. Tenga cuidado porque la caña, la caña es peligrosa. Si uno se corta con caña, se muere. Bueno, no, se muere si se deja de sangrar. Claro. Bueno, pero le coagula. Si te ensartás con una caña, te morís. Porque, no sé qué, te morís. No, bueno. Y la quena es de caña, lo mismo que el pincullo. Sí. Vos por ahí, sin querer, la agarrás, le pinchaste. Ya, por ejemplo, en los conjuntos así folclóricos del altiplano, cuando uno se corta con una quena, directamente lo bajan de la camioneta. No, señor. Y lo dejan ahí al costado de la ruta para que se desangren. No, ¿cómo se va a desangrar ahí? No, no, no. No tiene salvación y van buscando otro. Pero no, no es así, señor. Y lo dejan y el tipo se queda solo. Ahí. Con los últimos suspiros. Claro, claro. Está agonizando. Es una vocación muy fuerte la de la quebró. ¿El tipo? Es el instrumento que tiene la vocación más irrenunciable. Ah, no sabía eso. Mire, qué curioso. A mí de los instrumentos así, usted citó los instrumentos del norte, me da pena el peludo. ¿Me da pena el peludo? ¿En qué quiere decir eso? Disculpenme. Vio que algunos charangos... Ah, para hacer el charango. El charango se hace con peludo. Está desapareciendo el peludo. Pero sí, o la mulita, como quieran. Por culpa de Jaime Torres. No, no es por culpa de Jaime Torres, pero... El peludo del norte argentino casi no existe más. Pero todo por los charangos, dice usted. Por los charangos, sí. Porque ahora se hacen de otros. Porque vienen los japoneses que quieren comprar charango y charango. Y ya ni siquiera lo dejan secar el peludo. Te hacen los charangos con peludo fresco. ¿Con el bicho adentro? Sí, a veces se te escapa el charango. Pero... Y va sonando. Es que fabrica muy buenos charangos es Jaime, no sé. Sí, bueno, pero también... Sí, tiene ahí... Ahora el charango se hace con madera. No, no, sí con peludo. ¿Todo con las mulitas siguen usando? Tiene un negocio, ¿qué peludo se llama? Ajá. Quepeludo.com está en el sitio web. Lo puede pedir. El peludo, digamos, el charango, se lo tengo que encargar... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué peludo? Buenas tardes. No, porque si yo le traigo el peludo... Si lo trae usted, un peludo propio. ¿Usted me lo hace el charango? Sí, pero primero tenemos que comprobar que sea verdaderamente un peludo. Porque hay gente que viene con cualquier cosa. No, se lo muestro. A ver, mostrame el peludo. Mire. Ah, qué peludo, eh. No, este, señor. Sí, sí. Mire. Eh, ¿usted cree que puede sacar de esto un charango? Y bueno, sí, yo creo que sí, más o menos. Bueno, véngalo a buscar, son 40 días y 40 noches. ¿40 días? Sí, sí. ¿Y 40 noches? Sí, claro. No sé, me parece mucho tiempo, la verdad que para eso voy a... Hay que dejarlo secar, el peludo primero hay que matarlo. Bueno, se encargará el té. Ah, y yo la verdad que con los años me estoy ablandando un poco. Sí. Me da lástima el peludo. A veces lo voy a matar al peludo para hacer un charango y el peludo me... Me mira como diciendo patrón. Sí, la verdad. No vale la pena. Ya sabe, se anda sin plata. Sí. No, la verdad que a mí me da pena. ¿Cómo nos matan a los peludos? Buenas tardes. Soy el que viene a comprar peludo. No sé, me imagino que con una cuchara. No, no, usted es el que vende peludos. Ah, yo soy el experto. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo nos matan? Porque soy de la asociación protectora del peludo. No, con una cuchara. Vamos socavando, sacando el relleno. Pero lo tenés que matar primero. Bueno, sí. Lo vaciás vivo. No, pero... Uno grito, pega el peludo. Un rato, grita, después ya. Pero ahora estamos haciendo el peludo sintético ya. Le digo a usted que es de la agrupación. Sí, pero no es lo mismo. No suena igual, pero para proteger a la especie de... No, no suena muy parecido el peludo. Mire cómo suena el peludo sintético. Muy guitarrista. Es una guitarra casi. Y trajimos estos charangos que se están haciendo en Italia. Ah, mire. Ah, ese... El peluquino. Y el peluquino. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. Sí, sí. Bueno, no, si era yo el que... Ah, sí. Lamentablemente... No, no, yo soy el que tengo... Lamentablemente... Envuelvame el peludo, por favor. Envuelvamos de regalos, sí. Me voy a llevar un peludo de regalo. ¿Le pongo monio? No, no, así nomás. Lo lleva así. Sí, lo llevo así en el coleteo. Es más zen. Más zen. Bueno, fantástico. Ha sido... Yo creo que hemos dado un servicio a la comunidad. Claro, y a los niños. Básicamente a los niños. Para que se inicie en la música. Bueno, hasta luego. Hacemos una pausa. Pausa. Pausa.